La Organización Panamericana de la Salud lanzó una alerta epidemiológica el 31 de octubre debido al incremento de casos de sarampión en las Américas, tras reportarse más de 14 mil casos sospechosos y 376 confirmados en ocho países, incluyendo Estados Unidos, Canadá y Argentina. Aunque en México solo se han registrado siete casos hasta el momento, el epidemiólogo Víctor Gómez Bocanegra, profesor de la UNAM, advirtió que podrían surgir más casos debido a la baja cobertura de vacunación en el país. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, capaz de provocar complicaciones graves como infecciones de oído, ceguera, neumonía y encefalitis, explicó Gómez Bocanegra. El virus se transmite mediante gotitas expulsadas al hablar, estornudar o toser, y cada persona infectada puede contagiar a entre 10 y 15 personas que no estén vacunadas o que tengan sistemas inmunológicos debilitados. La Organización Panamericana de la Salud informó que un 57% de los casos confirmados en las Américas no estaban vacunados, y el estado de vacunación en un 28% de los casos es desconocido. A nivel regional, la cobertura de vacunación para la primera dosis de la vacuna triple viral que protege contra sarampión, rubiola y parotiditis se ubicó en el 87% y la segunda dosis en 76%, ambas cifras por debajo del 95% recomendado para prevenir brotes. En México, la vacuna contra el sarampión se introdujo en 1970 y en 1998. Fue reemplazada por la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis, que se aplica en dos dosis, la primera al año de edad y la segunda a los seis años. La Secretaría de Salud detalla que estas vacunas son administradas mediante una inyección en el brazo izquierdo y son esenciales para prevenir la propagación de este virus. A nivel global, el sarampión continúa siendo una de las principales causas de mortalidad infantil, esto pese a la existencia de la vacuna eficaz. La Organización Mundial de la Salud informó que hasta el 15 de octubre de 2024 se han registrado más de 502 mil casos sospechosos en 182 países, de los cuales 283 mil han sido confirmados. El experto de la UNAM subrayó la importancia de no automedicarse y de notificar a las autoridades sanitarias ante síntomas sospechosos de sarampión, como fiebre y erupciones. La Ops y el Inegi exhortan a los padres a asegurar la vacunación completa de sus hijos y reforzar medidas de prevención, ya que los niveles bajos de vacunación ponen en riesgo a la población en general. La alerta de la Ops refuerza el llamado de la vacunación en México y América Latina, para evitar un posible brote de sarampión y proteger especialmente a los niños pequeños y jóvenes adultos, quienes representan el grupo de edad más afectado. Informando para CNT, Tania Durán.